Bueno amigos, por acá nos encontramos con otro nuevo video más del canal Esperanza GT Bueno, pues ya por acá, ya se encuentra Francisco, pues él se fue hoy en su día libre, ¿verdad? Fue echar la paseada y bueno, pues él les va a contar por ahí a dónde fue y cómo le fue, ¿verdad? Ya que viene ahí emocionado, dice Así es, amigos, pues ya estoy aquí en mi casa, ¿verdad? Mi mamá me dio el día libre, pero ya con mi mamá de mi papá, ¿verdad? Por aquí estaba yo, pues ustedes ya vieron el video que yo estuve allá, ¿verdad? Ajá Y esto es lo que ella me regaló, aguacate Ah, este es el mango, ah, ese aguacate viene bien maduro Sí Sí, pues entonces ahí viene el chico contento que dice que trae una subbolsa, pues Ahí sí que hasta aquí yo no sé qué trae ahí, ¿verdad? Solo él sabe qué es lo que le dieron Sí, mi mamá me dio el día libre para venir hasta ahorita, ¿no? Sí Sí Pues yo no te dije que fueras allá, sino que vos quisiste ir Sí Vean Ajá, ahí están los aguacates, ellos están verdecitos Sí Ahí ponelo encima la manta No, mire, ya está madurando Están, más que todo están sazones Ajá Bueno, miren todo lo que trae Francisco por ahí, mangos, aguacate Mira bien ¿Sí? Y ahorita está destapando ahí su morral O su bolsa de costal, a ver qué trae ahí Morral que no lleve Sí Tienes que devolver Sí Ah, ya te lo dio Sí Me dijo que fuera mañana Ah, mira pues Sí, pero que vos te llevaste la mochilita solo porque le llevaste un Un traste que teníamos acá de ella Ajá, me dijo que fuera mañana O sea, porque Mira pues Ajá ¿Y vas a ir? Sí Sí, sí Ya se quedó picoso Ah, mira todo lo que trae ahí Esto es de una hermana de mi papá, pero no estaba Ah, no es tuyo, lo tienes que entregar Ah, ya, ya Esto es de nosotros Alá, mira vos Ya tiene bastante palito Ya yo me subí a botar Ah, vos te subiste Sí Qué bueno Ah, este es el palito ¿No está muy alto el palo? ¿Ah? ¿No está muy alto el palo? El alto de la casa Ah, siempre El alto de la casa es el Topache Ah El alto de la casa es el palo recto Mira pues Ahora las ramas tiene así y el otro palito Ah Sí puede ser Pero con la escalera Ah, con la escalera Aquí va al morral Sí, pues porque arriba tiene rama, ¿verdad? Ya de dónde agarrarse uno ¿Cómo de dónde queda? Tiene rama así Ajá Y como allá En la lámina Como había De hoy temprano No sé Podía que los bajara Los bajé Ah O sea Le limpie la lámina también Porque había caído basura Mira pues Está bueno Vamos a ver ahí Cómo traes Ala, están bien Maduros Sí, ya están bien maduros Pues Lo vas a echar en un canastillo Mejo También Mira, están bien rojitos Están buenos Hay que echarlo en un traste Sí Sí Sí, está mal Mira todo lo que trajo el chico ¿No? Pues está bien Ya que te regaló Ella fruta, ¿verdad? Sí, pero le tengo La semilla Hay que montonarla Y tirarla Allá en el hume Ajá Este es fruta De manzana rosa Ajá Se guarda Y se ¿Tiene un canastillo de papa? Ya tengo un palito Ya tengo un canasto Ah, en la cocina Hay un rojito Un moradito ¿Allá afuera? ¿Aquí adentro no hay? Allá están afuera Yo trajo aguacate Y yo también Mira Si hay un morado Y hay un rojito Ay, trajo sus tres aguacates Pero aquellos están verdes El que está más duro Es este moradito, ¿eh? Me imagino que están ricos Ah, sí Ya están Están aguacates bien cálidos Sí Pero las manzanas rosas Están bien rojitos Sí, están bien sazones, ¿eh? Ajá Ahí trae su canasto, chicos Yo voy a sacar vaso Ah, mira, pues Estaba barriendo cuando yo llegué Ah, madruga Y barrió Mira, pues A platicar se puso conmigo Ay, Dios Después Ahí estaba un En su Vos le habías dicho Platiquemos De ahí barremos los dos Ahí estaba con su nieto Y Como No me había visto O sea, que Me había visto Pero más antes Ya no me conocía Ah, mira, pues Tenía como Vergüenza No tenía vergüenza Mira, pues Y ella me Y dijo Ah, más rato Y después dijo Vamos Voy a agarrar Como se llama Ah No, ahorita no Porque hay mucho sol Está fuerte el sol Mira Para la cara Vos, chicos Como las dos Y el palito Cuando estaba Se yendo Se yendo Y que Eso tenía que dar Para Semana Santa Pero no dio eso Se le pasó la fecha Ajá Hasta ahorita Hasta ahorita Y que ya no se había dado cuenta Hasta que Un día Hay como seis días Se dio cuenta Sí Mira como trae La playera Donde se subió el palo Atrás No, yo me fui Para atarrayar Ah, se fuiste al río Yo no, no caché Yo no puedo mucho Sí Sí, porque te fuiste limpio De aquí Cuando te fuiste Y esto Ala, ahí está Miren Ah, se llenó el canasto Y la ve mi playera Todavía Sí, mira Bien rojito Ahí está pues Miren amigos Ahí viene el chico Emocionado Con su fruta Este pues le llamamos Nosotros manzana rosa Miren Qué calidad Esos están bien maduros Y son bien dulces Ah, sí Como de verano Híjole Sí, pues sí Ya los de invierno Sí vienen simples Porque ya el agua Les viene a quitar El sabor Ahí está Sí Ala, qué calidad Y tiene más chuchitos ya Ah Sí, pero no de la misma Chuchitos Ah, de otra Ajá De otra pero ya Están caminando Ya están bonitos La mamá de la baza no 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 Es otra Yo pensé que era de esa Que no, era de otra Sí, pues Yo no le daba chichis así En costado Porque dice que mucho la ruina Oh Se lo ha parado Ajá Parado Dice Mira Así Mejor Pero hay uno que se quiere morir Porque unos parchitos De Está malito Sí O sea que a los pies Se le están haciendo parchitos A todos Se le está pelando Ajá Híjole Mira pobrecitos va Ya que los perritos pues sufren Cuando se enferman A veces cuesta curarlos Así como a ellos pues les gusta Curar los animalitos Porque yo sí me he dado cuenta De que ellos le aplican medicina Y todo eso, ¿verdad? Sí Pero siempre Hay veces que uno Por mucho que los cuide No los logra Ajá Y bueno pues para las personas De que Eh Supieron ahí, ¿verdad? De que se perdió Pues la perrita de chico La nena Hay otro que se llama Yoch Mira pues Yoch Igual que el otro Ajá Igualito Ajá Y había un chuchu Se estaba Así, miren Igual que el yoch Boca negra ¿Dónde? Hay un río Con el río Con el río Con el río Ah, pero ese no es Ese no es Ya que se va De aquí hasta allá No se va Bueno, yo estoy diciendo igual Pero No era Ajá Tal vez No, yo estoy diciendo Un chuchito así De ahí Estaba pequeño Tal vez es De hermanito de ellos No es de ellos No, era de otra persona Ah Tenía el mismo color Y tenía negrita la boca Sí Y un cuadrito Ah, pues lamentablemente Ya la nena Ya la perrita de nosotros Pues ya no apareció ¿Verdad? Lamentablemente Pues ya tiene Mal de ocho días De que se perdió Y ya no vino Y lo desatan Y si uno Si es que Si es que Y dice por su nombre A ver Para que lo entienden A uno Pues que ya A uno Ajá Pero si ellos Están amarrados Y si no A ver Va para donde los llevan A ver que los hacen Sí Bueno Entonces por acá El chico Pues viene feliz Con su manzana rosa Le llamamos nosotros A través de Jocote Jocote ¿Verdad? Jocote Manzana rosa Y por acá Sus aguacates Y unos manguitos Porque Me había dicho Si quiera Van a dejar eso Porque cuando se va A ir No lo voy a poder Llevar Si quiera Que se vaya Niño Me cuesta mucho Regresar Le hubieras dicho A vos Ajá Como está algo Retiradito Sí Cansa Sí No, pero Me va Mira pues Así que quiere Van Ah, sí Cansa Sí Cansa Pero Mira pues Tenía un garabato De hierro Y como ahí No se arruinan Porque caen Encima de la hoja No pueden Ajá Hasta La basura Como está sobre La rama Está sobre la lámina Sí Se va sobre las hojas Así saqué De basura Y su hermano Ya había Limpiado Ajá Así que ahí Cada poco Le hacen limpiar Sí Como hay árboles Pues cae mucha basura Algo Fuiste a ayudar Se fue La verdad Es de que acá Pues a chico No se le mandó Verdad Ni se le dijo Que fuera Sino que él Pues ya hace días Está diciendo De que quiere ir Que le dé permiso Para ir allá Otra vez Él ya día Me está diciendo Que le diera permiso Para ir Que él quería ir Y quería ir Y bueno Pues le dimos Ahí le dije yo Pues a tomar el día Le dije yo Y andate Aquí vamos a ver Qué hacemos Y bueno Y bueno Pues ya Él ha regresado Ya parte tarde Gracias a Dios Pues ahí le estuvimos Llamando a la señora Le dio su desayuno Y su almuerzo Verdad Y gracias a Dios Pues regresó bien Y todo Igual Él carga su teléfono Ahí para llamarle También cualquier cosa Y es que el desayuno Lo hizo Comimos pan de ator Y después Como las 10 Como las 8 Comimos Como las 10 Mandó tres Una agua Con el niño Ah mira pues Una vez llevado galletas Me dieron una galleta A mí Sí pues Mira pues Te fue bien Ajá Ese chico Por eso que hoy mañana Vos hombre Nada Dejame a mi mamá Que fuera Sí Sí así le dijo Que quiere un mandado Con él Que vaya otra vez Dice pero Sí lo más tarde A mediodía Se lo mando de regreso Me está diciendo Está bueno Le digo yo Sí 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 porque Ella me dijo De que te iba Ajá De que te iba Que Si podías ir pues Lo que va a hacer Esa Tal vez Dijo cuando Venga Verdad Sí pues Lo que va a hacer Si va a llevar tiempo Si le cuesta Bueno Entonces Sí Así voy a ayudar A barrer Porque también Ella se cansa Sí pues Y es que se cansó Y no barrió No se viste No se viste a bañar No se lo que estás Pero sí me Sí me mojé Dice Les vamos a dejar Por acá este video Y ya escucharon A Francisco Pues a él Le ganó La voluntad Verdad De ir allá De la mamá De Juan Y qué bien Verdad De que Es un niño Pero él pues Tiene una mentalidad Bien abierta Anda trabajando Si ya tarde Está Si ya va a almorzar Francisco No Todavía no No tengo hambre Mira Me había comido un pan Sí pues Estaba lleno Bueno Les vamos a dejar Por acá este video Y ya escucharon Ahí verdad Lo que dice Francisco Esperamos de que les guste Y no olviden Dejar sus comentarios Buenos y malos Son bienvenidos Y que Dios me los cuide Adiós Amigos Se me cuidan Adiós amigos Saludos